Hallan un feto humano en el avanzado estado de protefacción en el camino de terrecería que lleva a la Isla de la Pasión. El comandante de la Policía Judicial del Estado, Ángel Ramón Vázquez, nos habla al respecto. Bueno, nosotros tuvimos conocimiento a través del 066, donde precisamente reportaron que lo que se va a la costera de la zona norte, a la altura del cárcamo, rumbo a la Isla de la Pasión, me parece que estaban reportando una... Bueno, decían que describían como un feto que estaba en el interior de una bolsa, por lo que se acudió al lugar y efectivamente, bueno, después de haber observado que el área se está acordonada por elementos de la pública, como comentamos, ellos fueron los que nos refirieron donde precisamente se ubicaba, pues, esto no, el feto. Y pues al llegar al lugar, pues bueno, obviamente esperando a la presencia de lo que hace la gente del Ministerio Público, así como servicios periciales, corroboramos que efectivamente se trataba del cuerpo ya sin vida de un bebé, pues prácticamente en un feto, pues más bien de, como de, se cree que aproximadamente de siete meses. Entonces, pues ahora sí que nosotros nos dimos a la tarea precisamente de abocarnos, precisamente a, como premisa de investigar a los alrededores, sin embargo hasta el momento ahorita nos ha referido que, o sea, si vieron algún movimiento extraño, ¿no?, el transcurso de lo que es de la madrugada de hoy para, para estas horas que nos reportan, pero pues ahora sí que, pues eso fue lo que ahorita de momento, pues, se tienen. Mencionó que se llevarán a cabo los trabajos de investigación para dar con los responsables de este hecho. Porque precisamente es un área en el que, pues, se transitan mucho los pescadores, y este, inclusive ahí, este, pasan para transitar a lo que me dicen a la isla de La Pasión, va mucho turismo, entonces, pues, una persona que precisamente venía de paso, pues, él fue el que, por eso me sorprendió, porque, pues, ya, este, había, pues, animalitos, pues, intentando, ¿no?, desgarrar la bolsa, y, pues, eso le llamó la atención, y, bueno, pues, pensando en que ya se entre dejaba ver también parte del cuerpecito, pues, bueno, fue que le llamó la atención. No, no, pues, es que prácticamente, bueno, ahorita, este, para cuando nosotros llegamos ya la fauna silvestre estaba haciendo su trabajo, ¿no?, entonces, pues, sí, es lo que se trató de impedir, y, por eso fue que estaba entrevisto esto, y, pues, sí, este, ahora sí que, pues, bueno, ahorita lo que continúa es una tarea bastante ardua en lo que cuanto a verificar, este, precisamente, pues, qué es lo que, digamos, pudo haber originado, sobre todo, quién es la mamá, ¿no?, la causante de todo esto. Pues, ahorita las horas que ya se tiene, porque, pues, ya se estaba en estado de avanza de putrefacción, entonces, este, sí, este, digamos, ya tendría, pues, más de 24 horas, en lo que se refiere al médico, más o menos. Por último, Ramón Vázquez dijo que es lamentable que estén presentando este tipo de sucesos dentro de la localidad. Claro, por supuesto, ¿no?, y entonces, pues, ahorita lo que vamos a hacer es, precisamente, es darme la tarea de ubicar, este, ahora sí, como dicen, pues, quién es la responsabilidad de esto. Con imágenes de Benjamín Carrillo, información para Reporteros Sin Fronteras.